hola hola chicas bienvenidas a un vídeo más este quería estarles compartiendo que en la tienda de Walgreens vamos a estar haciendo una compra en línea ya que ahorita chicas tienen los juguetes a un excelente precio espero que ustedes puedan aprovechar chicas vamos a ir a buscar aquí los juguetes porque quiero estarles compartiendo tienen muchos en liquidación pero hay algunos que están a más buenísimo precio miren aquí hay algunos les digo que tienen descuento pero a mí la que se me hizo bien interesante fueron estas camionetas miren estas camionetas su precio regular es de 12.99 ahorita están por tan solo 3.89 chicas es un excelente precio este yo aquí las estuve agregando al carrito porque estuve agregando 3 ustedes saben chicas que aquí o para las que no saben la compra mínima tiene que ser de 10 dólares acá dice abajo ahí tiene una dirección chicas pero esa dirección obviamente no es mía miren aquí abajito dice que la compra tiene que ser de 10 dólares mínima la orden para que no la puedan hacer este y pues están un excelente precio chicas tan solo 3 dólares con 89 centavos miren precio regular de 12 con 99 les digo que yo estuve agregando 3 al carro miren aquí está que agregue 3 y por esta por estas tres camionetas se nos hace un total de 11 con 67 porque estuve agregando 3 porque quería llegar a los 10 dólares les digo que hay más juguetes para mí esta se me hizo bien interesante porque pues costaba 12.99 chicas no siempre agarramos a ese precio este quería llegar a los obviamente los 10 dólares para poder hacer la orden y este y así pues si ustedes pueden tienen puntos este pueden estar redimiendo 10 dólares en puntos y solamente estarían sacando pues ya pagando con su tarjeta un dólar con 67 centavos que es un excelente compra chicas si ustedes tienen puntos yo lástima que no tengo nada de puntos estoy en ceros ahorita pero esta compra se me hace excelente usando puntos así no estarían sacando tanto de su bolsa aquí en el primer comentario les voy a estar dejando el link que las lleve directamente estar agregando estas camionetas a su carrito si es que les interesan por tan solo 389 chicas de verdad que esto es de aprovechar de correr ya viene navidad chicas ya viene navidad por favor prepárense con los juguetes por ahí si hay algo otro que les interese pues agregue los azucaritos pero les digo que a mí ésta se me hizo bien interesante porque este pues están a un buenísimo precio un buenísimo precio de verdad que no debemos no debemos desaprovechar y les digo que más si ustedes tienen puntos aprovechen a estar ahorita esté usando sus puntos en estos productos que están a un excelente precio y pues bueno chicas hasta aquí el vídeo del día de hoy no olviden suscribirse si no están suscritas regalenme un like y pues nos vemos hasta un próximo vídeo hasta la próxima y bye bye